El hombre estaba transpirando, estaba trabajando su campo, transpirando todo. Le costaba muchísimo arar su pequeño campo con el yugo sobre las espaldas de una tierra tan seca. Pero él tenía que alimentar a su familia. Ahora ya dentro de poquito venían las épocas de lluvia, tenía que apurarse para arar y para sembrar, para poder tener algo para darle de comer a su familia. De repente, en el medio del trabajo, se aparece una persona con aspecto de árabe y le dice Hola, ¿cómo estás? Me mandaron del cielo para avisarte que te van a dar seis años de abundancia, seis años de bendición, de cosas buenas. Decime vos, ¿para cuándo la querés? ¿Para ahora o para cuando seas más viejito, más anciano? ¿Para cuándo la querés? El hombre lo mira y dice, vos debes ser un brujo que hace magia, no tengo lo que darte. Y si yo trabajando, no le presto atención. Al otro día se repite la misma escena. Viene el hombre y el hombre, el trabajador, no le presta atención. No le da ni cinco de bolilla. Al tercer día, cuando vuelve a aparecer y se espera, voy a consultar con mi esposa. Va, consulta con su esposa y su esposa le dice Quizás, ¿es el enero de una vez? Decide que queremos la riqueza ahora. Al otro día se apareció otra vez y le preguntó, ¿para cuándo querés? Esa bendición le dijo, para ahora. Cuando el hombre vuelve a su casa después de trabajar, los chicos le dicen, papi, papi, mirá lo que encontramos. ¿Qué encontraron? Un diamante, una piedra preciosa escondida en la arena. Desde ese momento vendieron esa piedra y fueron millonarios. Y la esposa le dijo, con esta plata vamos a dar tzedakah y también vivir nosotros. Y tenían una libreta donde anotaban cada día, anotaban lo que daban en tzedakah. Anotaban todo. Daban tzedakah y comían para ellos. Al cabo de seis años aparece otra vez este hombre árabe y le dice, bueno, ya pasaron los seis años, vengo a buscar lo que te di. Y el hombre le dice, así como cuando viniste lo consulté con mi esposa, espera que ahora voy a hablar con mi esposa. El hombre va a su casa, le dice a la esposa y la esposa le dice, Toma, dale esta libreta a Eliabonabí y decile que si encuentra alguien que cuide nuestro regalo mejor que nosotras, que se lo lleve. El hombre le dio la libreta a este árabe, Eliabonabí y parece que del cielo dijeron, déjale la riqueza, está en muy buenas manos y fue muy bien cuidada. Y acá vemos dos mensajes, podemos sacar por lo menos dos mensajes. Uno, cómo darte tzedakah te cuida tu riqueza. Y el primer mensaje es escuchar a tu esposa, escuchar a la mujer, a las palabras de una sabia mujer que sea, que es la Akeretabait, que es el principio de un hogar, que ya sabe cómo organizar y dirigir todo. Escuchémosla. Shabbat shalom, nos vemos. Si te gustó la historia, por favor poned me gusta y suscríbete a las historias, así ayudamos a difundir y a promover estas historias por todos lados. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Shabbat shalom, nos vemos.